El organismo de integración regional que establece un área de libre comercio y aranceles comunes para sus estados miembros activos, actualmente son Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, atraviesa la que parece ser su peor crisis desde que se fundó en 1991. En el marco de los 30 años de conmemoración de la creación del Mercosur, hubo un cruce entre el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou y su par argentino Alberto Fernández. ¿El motivo cuál fue? El planteo de Uruguay de poner sobre la mesa la flexibilización del bloque comercial. Obviamente que el Mercosur pesa, obviamente que el Mercosur, su actividad, su producción, pesa en el concierto internacional. Lo que no debe ser y no puede ser es un lastre. Nosotros no estamos dispuestos a que sea un corset en el cual nuestro país no se pueda mover. No queremos ser lastre de nadie. Si somos un lastre, que tomen otro barco. Pero lastre no somos de nadie. A esta altura los procesos de integración en el mundo empiezan a mostrar necesidades de reformas porque el mundo ya no es el mismo, la dinámica del comercio global es distinta y por ende empiezan a aparecer en todos los procesos de este tipo. En el mundo, bueno, los impulsos reformistas. Nosotros necesitamos poder insertarnos en el mundo. Hoy en día el Mercosur de alguna forma se ha vuelto un bloque autárquico. Hemos abandonado el exterior, hemos abandonado las posibilidades de inserción en el exterior. El planteo que realizó Uruguay en la reunión de ministros de Economía y Relaciones Exteriores del Mercosur este miércoles fue ratificado luego por un comunicado de la Cancillería. Allí señala que comenzará a conversar con terceros para negociar acuerdos comerciales extra zona. Agrega que busca defender la modernización del bloque a través de una agenda de negociaciones externa sustantiva, ágil, dinámica, flexible y permanente. La declaración de la Cancillería es el resultado de una negociación que fracasó con Argentina. Claro. Que tiene esos dos componentes. La baja de la Ancestrano Común liderada por Brasil y la flexibilización por Uruguay. Estas dos propuestas fracasaron porque Argentina presentó contrapropuestas en estos dos asuntos y no llegaron a un acuerdo. Es por eso que Uruguay avisa previo al inicio de la presidencia por tiempo de Brasil que va a avanzar. Que va a avanzar quiere decir que va a intentar conseguir el objetivo propuesto en los próximos seis meses. Estoy de acuerdo con el gobierno en la lucha por mejorar los términos de intercambio. Pero no estoy dispuesto a que nos peleemos con la barra de alrededor. No por cariño ideológico ni nada por ese estilo. Es que cada vez que nos peleamos con algún vecino nos va mal. Nuestra posición es clara. Creemos que el camino es cumplir con el Tratado de Asunción. Negociar juntos con terceros países o bloques y respetar la figura del consenso con base en la toma de decisiones en nuestro proceso de integración. Uruguay cree en la regla del consenso. Así ha actuado. Y vamos a respetar el reordenamiento jurídico vigente del Mercosur. Y por eso, al amparo de ese ordenamiento jurídico, hemos comunicado que el Uruguay pretende avanzar en acuerdos con otros países. Y esto no significa vulnerar ni violentar la regla del consenso. Uruguay tiene una agenda de cosas pendientes a ser alineadas con esto para poder aprovecharlo. Porque esto es solamente un anuncio que es útil, pero es el principio de un proceso que es muy trabajoso de recorrer.